Nuestras felicitaciones a Ignacio Solares, colaborador de esta televisora. Y bueno, en este mismo foro, José Ramón Enríquez nos habló sobre su próxima puesta en escena titulada La Expulsión, dirigida por Luis de Taviga. El tema de la obra es la expulsión de los jesuitas a finales del siglo XVIII. Entonces es un momento, yo considero, pues considero, y así lo hemos considerado cuando decidimos lanzarnos a este proyecto, consideramos que ese momento marca muchísimas cosas en la historia de México. La presencia de los jesuitas no es nada más una presencia religiosa, es una presencia cultural, es una presencia política, educativa, de muchísimas formas. José Ramón Enríquez aclaró que si bien el elemento religioso se encuentra presente en la expulsión, lo fundamental para el también crítico del teatro radica en el aspecto histórico y político que este hecho significó para México. Creo que en mucho la misma guerra de independencia puede entenderse a partir de este momento. O sea, los levantamientos que hay cuando la expulsión de los jesuitas no es que se continúe en todo este tiempo, pero ya empieza un malestar de los criollos, de los indígenas a los cuales desquitan a sus sacerdotes, a sus defensores, son los que hablan la lengua, ahí se acaba el hablar la lengua en nuestras universidades, en nuestros países, porque es toda América, Tlarijero, Alegre, todos ellos hablaban el náhuatl corrido, hablaban el purépecha, hablaban el maya. Teatro Jiménez Rueda, el 6 al 16 de octubre.